amigos de locos por el crowdio no saben qué satisfacción nos da que la gente se acerque a saludarnos aquí a este propietario de este chevy monza 2004 ya le regalamos su calcomanía de locos por el crowdio y le vamos a hacer un poquito de vídeo a su equipo aquí vemos que es un amplificador axel que es una de las líneas de la marca steel pro a muchos de repente no les gusta el desempeño de steel pro sabemos que es una marca relativamente económica pero también sabemos que un buen instalador puede ser maravillas con este tipo de componentes y por eso es que vamos a hacer este vídeo para que vean el desempeño de este par de subwoofers de 12 pulgadas cabe mencionar que este par de subwoofers son de doble bobina de 4 ohms y ofrecen mil watts rms cada uno de ellos y lo están alimentando con este amplificador que ofrece 1700 watts estable hasta 1 ohm y lo están alimentando también con cableado de la marca steel pro aquí vemos steel pro calibre 4 el sistema tiene esta batería extra aparte de la que está en la zona del motor para alimentar el sistema eléctrico del vehículo esta batería la utilizan para alimentar el sistema de sonido que cabe mencionar todavía está en proceso de fabricación pero vamos a hacerle un videito para que vean cómo se desempeña este equipo tiene buen bajeo para los que les gusta el bajeo así medio estruendoso yo creo que les va a gustar el desempeño de este equipo bueno amigos y para los interesados en un equipo como este que se preguntan cuánto debo de invertir el propietario de este chevy monza se gastó nada más en el par de subwoofers el amplificador la construcción de la caja acústica y el cableado alrededor de nueve mil pesos sí no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!